En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que viene para sanarnos esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga entró en casa de Simón La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella Él de pie a su lado increpó a la fiebre y se le pasó Ella levantándose enseguida se puso a servirles Al ponerse el sol los que tenían enfermos con algún mal se lo llevaban Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los iba curando De muchos de ellos salieron también demonios que gritaban Tú eres el Hijo de Dios Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías Al hacerse de día salió a un lugar solitario La gente lo andaba buscando y vieron con él E intentaban retenerlo para que no se fuese Pero él les dijo También a otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios Para eso he venido Y predicaba en la sinagoga de Judea Jesús tiene por cierto la plenitud del don de sanación Y lo reparte con largueza Sin mezquindad Hay un signo muy hermoso en esta escena Y es que impone las manos sobre la suegra de Pedro En aquel gesto replicado por la iglesia Particularmente al momento de realizar la unción de los enfermos Quiere también a través de nosotros hoy día Que podamos ser mediadores del Espíritu Santo La imposición de manos es un gesto que lo transmite Y este don de Dios no quiere el propio Espíritu Que quede restringido a algunos escogidos Y por eso Cristo dice que recorría todas las sinagogas Porque para otros pueblos también ha sido enviado Que el don de sanación no quede restringido a unos pocos Y que estos pocos con largueza lo entreguen a muchos A todos los que tienen necesidad de ser tocados por el Espíritu de Dios Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente en mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que como Cristo podamos ser instrumentos de sanación Y que Él les bendiga Quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo